Chiqui El El I Est Just De Must Like Are Long A chiquita, chiquita, chiquita Y otra vez Y otra vez Dale, dale Vuelveme tu cuerpo y no pare No pare La música se siente como balde La luna está llena y el sol sale No pare La música se siente como balde Y otra vez 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 Chau Chiqui 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 Turnaca quieta lameleta Baby chiqui 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 chiquita Turnaca sot e amremTA verde Respira mami Vémonos de nuevo con el chiqui ¡No te apareis! ¡No te apareis!